Dice, en una cuerda colocada a lo largo del eje OX se propaga una onda determinada con esta ecuación. Donde Y, X se expresa en metros y T en segundos. ¿Cuánto tiempo tarda la perturbación en recorrer una distancia de 8 metros? Pero, bueno, la fórmula general tiene dos formas de expresarla, ¿vale? Una es esta. ¿Vale? Y la otra es esta. Que a lo mejor te lía, si quieres no cojas este, ya está. No me da igual. Que el pi multiplica A. ¿Vale? Entonces, a mí me da igual cuál coja. O sea, sabiendo que K es 2pi partido de longitud de onda y que W es 2pi partido del periodo. Entonces llama número de onda, longitud de onda. Frecuencia angular y periodo. ¿Vale? Entonces lo que hago aquí es multiplicar 2pi partido de longitud de onda, que es K. Y 2pi partido del periodo. Que es W. Entonces yo de esta fórmula puedo sacar que la amplitud es 0,02. Que la K es 4. Pero la K es 2pi partido de longitud de onda, ¿no? ¿Y cómo sabe K? No, K es 2pi partido de longitud de onda. Ah, eso sí. ¿Qué? ¿Logitud de onda? ¿Cómo sabes tú que es 4? Porque él coincide con este número aquí. El número que hay delante de la X. ¿Pero tú la has dividido por 2pi? Todavía no. Todavía no. He sacado K. K igual a 4. Yo que estaba sustituyendo. Y ahora si quiero sacar la longitud de onda. Sí, digo que la longitud de onda. Pasa aquí, sería 2pi partido K. Que sería 2pi partido 4. Que sería pi medio. ¿Vale? Longitud de onda en metro. Y la velocidad angular, la frecuencia angular, la velocidad angular, sería 8. ¿Vale? El más y el menos, si es menos significa que se mueve para la derecha. Y si es más significa que se mueve para la izquierda. Nada más. ¿Y el sentido del movimiento? El sentido del movimiento, si va por un lado o para otro. Ya está. Te pueden preguntar, ¿qué va? ¿De izquierda a derecha o derecha a izquierda? Si tiene los signos cambiados, va de izquierda a derecha. Y si tiene el mismo signo, va de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces, sigo. La W, frecuencia angular, velocidad angular, es 8. Sería 2pi partido el periodo. Y el periodo sería 2pi partido la velocidad angular. Que sería 2pi partido 2. Que es pi cuarto. Pi cuarto segundo. Se pide en la frecuencia, en la inversa del periodo. No frecuencia angular, frecuencia. Sería 4 partido pi y se mide en hercios. ¿Ok? A más, a más. ¿Qué más te pueden pedir? Bueno. Borro esto. La velocidad nos te pide... A ver. ¿Cuánto tiempo tiene la perturbación? Recuerda una distancia de 8 metros. Vale. Puedes hacerlo por la velocidad, ¿sí? Puedes hacer la velocidad. Que es la longitud de onda a partir del periodo. Que en este caso sería... Longitud de onda. Partido del periodo. Es 2 metros por segundo. ¿Vale? Si es 2 metros por segundo... Para recorrer esos metros, ¿cuánto tarda? 4 segundos, ¿no? ¿Qué no? Ya está. Espacio igual a velocidad partido tiempo. Digo... Velocidad... Igual a espacio partido tiempo. ¿Y qué me pide? Tiempo... Oso partido 2, 4 segundos.